Una vez lograda la legalización de SORTU, la presente comparecencia tiene por objeto explicar cómo deseamos realizar el proceso de constitución de la nueva fuerza política. De hecho, la marca o denominación SORTU y sus estatutos son los únicos soportes con los que contamos en la actualidad. Sabemos positivamente que la legalización de SORTU ha sido una buena noticia para miles y miles de abertzales y militantes de izquierda que no han contado hasta hoy con una fuerza política legal, principalmente porque la legalización de SORTU fortalece el proceso político democrático que se desea encauzar en este momento esperanzador de cambio que vive Euskal Herria. Es por ello que hacemos un llamamiento a todos esos miles de abertzales y militantes de izquierda a que desde hoy se conviertan en SORTU. Es decir, a que sean participantes y creadores desde el mismo inicio de gestión de la nueva fuerza política que llevará por nombre SORTU. ¿Qué clase de fuerza política? ¿Qué bases ideológicas tendrá? ¿Cuál será su línea política? ¿Cómo será su comunicación? Todo está por decidir y opinamos que ese instrumento político útil para todos todas debe ser creado entre todos todas. En aras a que así sea, las próximas semanas distribuiremos pueblo a pueblo y barrio a barrio las fichas para convertirnos en SORTU. A fin de que todos los abertzales y militantes de izquierda confluyan en la constitución de la nueva fuerza política y se conviertan en miembros de la misma. En nuestra página web, SORTU.net, habrá oportunidad para ello también. Deseamos canalizar el proceso de debate que nos ha de llevar al primer congreso de SORTU, con una metodología abierta, participativa y creativa. Pretendemos que el proceso de debate participativo, vía fichas, lleve el nombre y sea en el fondo una lucha de ideas. Ya que, en última instancia, ese es el ejercicio que debemos realizar con el fin de determinar las bases ideológicas, línea política, modelo organizativo y política de comunicación. De la nueva fuerza, mediante una lucha de ideas participativa. Hemos dividido ese ejercicio participativo de lucha en dos fases. A la primera, que se ha de llevar a cabo antes del fin del verano, la hemos denominado fase de contraste. Su objetivo es la preparación de las fichas para realizar el debate de las bases ideológicas, modelo organizativo y política de comunicación. La segunda fase es la que pondremos en marcha en septiembre, en caso de que no se celebren las elecciones autonómicas en otoño. Será la fase constitutiva, es decir, será el momento de debatir las fichas preparadas en relación a los cuatro asuntos mediante asambleas de pueblo y barrio. Elegir las ideas y todas las responsabilidades internas mediante un proceso de elección interno. Todo este trabajo finalizará con el primer congreso que celebraríamos en noviembre, dando a luz a SORTU. ¿Quiénes pueden participar en la fase constitutiva? La segunda fase, en las asambleas abiertas. En esta segunda fase, que culminará en el primer congreso de SORTU, podrá participar, por un lado, toda aquella persona que comparta la línea denominada SUTIC-Euskal Herria. Aún cuando no haya sido de la izquierda abertzale hasta el momento, puesto que deseamos llegar a toda la sociedad, acumulando fuerzas tanto viejas como nuevas. Y, por otro lado, todas aquellas personas que aprueben que el objetivo es la creación y fortalecimiento de la nueva fuerza política SORTU. Pueden participar todos los miembros de la izquierda abertzale o del resto de fuerzas políticas que se han estructurado en su entorno, así como aquellos miembros de sujetos sociales, sindicalismo, euskalguinza, internacionalismo, feminismo, juventud, medioambiente, en la medida en que se sientan miembros de la izquierda abertzale, insistiendo en que todos aquellos que participen en el proyecto lo harán a título personal. Primera fase, ejercicio de contraste de las fichas en relación a la participación. Además del grupo de trabajo creado para dirigir el proceso de debate de SORTU y de los cuatro subgrupos de trabajo para la preparación de las fichas, se acordó la creación de grupos de trabajo de Rialde y Escualde para realizar el ejercicio de contraste de las mismas. En total, la gente ha trabajado en 28 escualdes, en los que han intervenido 300 personas. Primera conclusión, con carácter general, se da por buena la utilización de fichas para efectuar el primer ejercicio de contraste, a pesar de la existencia de alguna opinión contraria a ello. Se está produciendo una participación amplia y voluntariosa en todos los grupos de trabajo que se han puesto en marcha. La gente ha puesto mucho empeño en debatir y realizar aportaciones. Mucha gente ha acudido con el texto leído detenidamente y trayendo aportaciones por escrito. En varias ocasiones, las reuniones se han prolongado y multiplicado con el fin de trabajar todo el material.